Estamos en vivo. Adelante, por favor. Buenas tardes a todas y todos que están ya conectados esta tarde con nosotras. El día de hoy estamos realizando como parte y en el marco del Día Naranja la conferencia virtual Prevención de la Violencia de Género desde el Entorno Comunitario. Bueno, están con nosotras este día la ponente, la maestra Sugeila Vazbaz Curi, que es fundadora y directora general de Cuestión Comunitaria e Intersección Social AC. Y también nos acompaña la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán, titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, y la maestra Etna Liliana Sánchez Cortés, subsecretaria de Prevención de la Violencia de Género de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Para empezar con la conferencia y la ponencia del día de hoy, voy a ceder el micrófono a la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Adelante, maestra. Tiene el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias. La violencia de género la define ella como todo acto de violencia basado en la pertenencia del sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico de la mujer. Y este daño o sufrimiento se da en muchos ámbitos, en el ámbito de la familia, por ejemplo. Oaxaca hoy está viendo las estadísticas. 41% de los delitos son del ámbito de la violencia familiar. Pero hay otros. La violencia se da en muchos ámbitos, por ejemplo, en el ciberespacio ahora, ¿no? Y todo, finalmente, todo este comportamiento que tiene que ver con la normalización de la violencia justo nace de normas. Normas heteronormadas, designadas desde este orden social patriarcal y androcéntrico, que a lo largo de la historia le ha dado más peso, por lo menos a lo largo de estos últimos 5.000 años, o desde que hay estas grandes religiones monoteístas que decidieron que Dios es hombre, le ha dado más peso a lo masculino que a lo femenino, ¿no? Trayendo como consecuencia una idealización del concepto de masculinidad errónea y hombres que cómodamente dicen, como el otro día vi un video de un señor que nos quiere dar clases, de que el masculino es genérico y que dejemos de molestar y con el lenguaje incluyente y no sexista. Pero él responde a estos privilegios patriarcales, a estas normas sociales que hacen de la diferencia sexual la desigualdad. Porque no está mal que tengamos diferencias sexuales, eso no. Lo que está mal es que a partir de la diferencia se construya la desigualdad. Entonces, lo que desde el feminismo vemos es que en general todas estas situaciones socioculturales afectan desproporcionadamente a las mujeres y a todo lo que tiene que ver con lo femenino. Por eso también a las personas de la diversidad sexual que se sitúan como mujeres. Este concepto sitúa la violencia en el contexto de desigualdad relacionada, como decía, por razones de género, como actos que las mujeres sufren a causa de su posición social de subordinación con respecto a los hombres, pero nos han dicho que es a causa no de su posición social, sino de la naturaleza. Inclusive se habló en el derecho, digo Suhaela que es abogada, ¿no? Que el derecho natural y el derecho divino así, digamos, establecía que había una subordinación de las mujeres respecto a los hombres y que le debían por eso a su esposo una obediencia y una sumisión. Y en muchas religiones lo vemos y hoy que tenemos el caso de Afganistán aquí tan presente con los talibanes, vemos que estas ideas persisten. Aunque ya hayamos en buena parte de los países, digamos, por ejemplo, en Europa, en Norteamérica, en muchas partes de Latinoamérica, podemos hablar de que ya hay una igualdad en términos legales, jurídicos. No hay una igualdad sustantiva. Absolutamente hay una gran desigualdad porque mujeres y hombres son socializados de manera diferente. En los hombres desde niños tradicionalmente se fomenta la agresividad, la competencia, el dominio, aprender a pelear, a defenderse, la utilización de la fuerza física como forma para dirimir conflictos. Y en cambio a las niñas se les enseña a ser lindas, a que sonrían y que busquen la protección. Es decir, no que busquen su propia fortaleza, sino más bien que se contenten con su debilidad porque va a haber un hombre que las proteja y además va a haber un hombre que las provea, con lo cual les estás dando una brecha de desigualdad gigantesca al no hacerlas creer que ellas mismas son suficientes y que pueden bastarse a sí mismas económicamente, por ejemplo. Entonces, estos procesos diferenciados de socialización, del orden social patriarcal andocéntrico, pues fomentan la construcción de modelos hegemónicos de masculinidad y feminidad que nos han hecho mucho daño. Y bueno, dentro de todo esto, hoy tenemos una experta que nos viene a hablar de violencia comunitaria, que es uno de los ámbitos de la violencia y cómo prevenirla, que eso sería lo más importante. Voy a dejar aquí mis palabras. Hay varias cosas que después quiero comentarte, querida Suhaila, respecto a lo que estamos haciendo como secretaría en estos ámbitos, pero me interesa mucho más que te podamos escuchar. Simplemente te contextualizo que hoy nos acompañan titulares de instancias municipales de las mujeres, algunas profesionistas de centros para el desarrollo de las mujeres que tenemos en las ocho regiones del estado. Muchas de ellas hablan lengua indígena porque es un compromiso de la secretaría que nuestros 40 CDMs, cuando menos una de las tres profesionistas, generalmente es una abogada, una psicóloga, una trabajadora social, y cuando menos una de ellas habla la lengua del lugar, conocen el contexto sociocultural y son la ventanilla, digamos, de primer contacto, de atención para mujeres que muchas veces, por primera vez, se atreven a pedir auxilio. Entonces, le devuelvo el micrófono a mi querida Danely Reyes y agradezco mucho la presencia de la subsecretaria Liliana Sánchez Cortés, junto con quien vamos a estar haciendo este diálogo y con el público. Muchas gracias. Gracias, maestra Ana. Y bueno, para dar ya paso a la ponencia de la maestra Sugeila, antes de que nos comparta su ponencia, voy a leer su reseña curricular para contextualizar a las personas que nos están viendo. La maestra Sugeila Basbaz Uri es fundadora y directora general de Cuestión Comunitaria e Innovación Social, AC. Es licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales del SIDE y tiene una maestría en Política Social y Desarrollo para Países en Desarrollo por la London School of Economics, que estudió con la beca Shidening for Foreign Age. Profesionalmente, ha sido funcionaria pública en el gobierno federal de México y también en el gobierno local de Inglaterra. Además, ha sido colaboradora en instituciones internacionales y nacionales. A solicitud de la Secretaría de Energía y Fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, elaboró el proyecto de actuación sobre beneficios sociales compartidos de proyectos energéticos. Fue invitada al panel de impactos sociales y co-beneficios del taller sobre sustentabilidad en la cadena de valor de hidrocarburos, organizado por la Secretaría de Energía y el Instituto Mexicano del Petróleo, así como a reuniones por la red de transacción enérgica para presentar el PROVESCO. Fue integrante de la segunda generación y ponente de la cuarta generación del diplomado sobre evaluación de impacto social y consulta indígena, organizado por el Centro de Colaboración Cívica Flaxo México e Iniciativa Climática México. Ha sido invitada a intercambios de experiencia y conocimientos por los gobiernos de Estados Unidos, Chile, Colombia y ha sensibilizado a más de 6.500 integrantes de los sectores público, privado, civil, académico y mediático en materia de derechos humanos, cohesión comunitaria, prevención de violencia y delincuencia, seguridad ciudadana, participación social, construcción de ciudadanía, recuperación de espacios públicos y desarrollo urbano. Actualmente coordina una estrategia de ampliación de capacidades institucionales para el fortalecimiento de la cohesión comunitaria en las 220 ciudades de la República Mexicana e instrumenta enfoques, metodologías y procesos para la evaluación de impacto social de diversos proyectos sobre la cohesión comunitaria. El día de hoy pues damos la más cordial bienvenida a la maestra Sugeila, que como ya lo comentamos, tiene un amplio conocimiento y experiencia en prevención de violencia desde el enfoque comunitario y agradecemos su participación esta tarde con nosotras. Adelante maestra, tiene el micrófono. Muchísimas gracias Danely, gracias secretaria, subsecretaria por la invitación a presentar esta conferencia en el Día Naranja. Efectivamente la violencia de género no se combate, se erradica, se elimina y aún estamos muy lejos de lograr esa eliminación de todas las formas de violencia que se ejercen en contra de las mujeres. Para que sepan un poquito desde dónde voy a hablar, hablo como feminista, como especialista en enfoque de derechos humanos, como especialista también en prevención de distintas formas y modalidades de violencia. La organización que dirijo, que es cohesión comunitaria e innovación social, es integrante del GIM, del grupo interinstitucional y multidisciplinario que le da seguimiento a la declaratoria de alerta de violencia contra las mujeres en la Ciudad de México y CCIS también coordinó una campaña que impulsamos junto con otras organizaciones y compañeras feministas independientes que se llamó No me cuidan contra la violencia institucional machista, específicamente sobre la violencia institucional machista que se ha ejercido y que se ejerce en el contexto de las protestas feministas. Y es desde ahí que voy a compartir las reflexiones del día de hoy. Como, digamos, alguien interesada, una mujer interesada en la discusión teórica, conceptual, metodológica de la prevención de la violencia y la delincuencia, pero también como feminista, activista e integrante y participante de protestas feministas en exigencia a las autoridades del respeto y garantía de nuestro derecho a una vida libre de violencia. Así es que muchas gracias por el espacio. Voy a compartir una presentación. Nada más, como hubo un ajuste en los tiempos, ¿me podrían decir cuánto tengo para la presentación? ¿Qué te parece? Nos dicen que tú tienes que irte a 2.30, ¿correcto? Sí, sí, sí. 2.30, 2.45 para dejar espacio. Son 1.28, o sea, ¿te parece 45 minutos? Perfecto. Sí, sí, sí. Incluso procuraré hacerlo un poco más breve para dejar espacio también a un intercambio. Muchas gracias. Perfecto. Bien, pues cuando hablo de prevención de alguna forma o modalidad de violencia, me gusta empezar con una reflexión sobre cómo entendemos la seguridad, porque creo que desde la propia concepción de seguridad hemos cerrado el camino. Hay distintas formas de entender la seguridad. Está la seguridad nacional, que pone en el centro de la estrategia la seguridad interior y la defensa exterior del territorio, sobre todo cuando las amenazas venían de otros países. También se puede entender la seguridad como seguridad pública, que pone en el centro de la estrategia el orden público, tan difuso, vago y general como es ese término, y los derechos y las libertades de las personas, pero principalmente la defensa de las instituciones. Lo que está en el centro de una estrategia de seguridad pública es la defensa de las instituciones. En contraste con estas dos concepciones de seguridad, tenemos la seguridad humana, que lo que pone en el centro de la estrategia es la posibilidad de que las personas tengan una vida libre de amenazas, de riesgos o de agresiones que pueden venir de distintas fuentes y también que para que puedan ejercer esa libertad, tengan las necesidades básicas cubiertas. Y por último, la concepción de seguridad ciudadana, lo que pone en el centro de la estrategia, no es la defensa o la supervivencia de las instituciones, sino los derechos humanos individuales y colectivos generales y específicos que tienen las personas, grupos, pueblos y comunidades, y también las condiciones socioespaciales, la coordinación interinstitucional y la corresponsabilidad. En México, desde hace varios años, nosotras desde CSIS y por supuesto muchísimas otras personas, organizaciones, académicas, etcétera, hemos planteado que necesitamos un cambio de paradigma en materia de seguridad, que deje de poner el énfasis en la seguridad nacional, en la seguridad pública, y que lo ponga en la protección de las personas y de los derechos humanos que tienen esas personas, y también por supuesto de los derechos colectivos que tienen los distintos pueblos originarios y afromexicanos en nuestro país. ¿Qué implicaría este cambio de paradigma en materia de seguridad? Bueno, desde la concepción, menos énfasis en seguridad pública, más en ciudadana, humana y urbana, menos combate, contención, persecución y sanción de los delitos, por supuesto no estamos abogando por la impunidad de los delitos, sino porque se complemente con una prevención social de las violencias y de la delincuencia. ¿A quién le correspondería brindar seguridad desde este cambio de paradigma? No es un asunto única, exclusiva, ni primordialmente de las autoridades policiales o de las Fuerzas Armadas, sino que tendríamos que estar involucrando a otras autoridades que se relacionan con los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Si concebimos la seguridad como seguridad ciudadana y humana, entonces esto no es un tema únicamente de policías, menos aún de militares, marinos y su equivalente, sino que tendríamos que pensar al Estado mexicano y a todas las autoridades que lo conforman como garantes de los derechos, como parte de la estrategia de seguridad. El cambio de paradigma también implica poner menos énfasis en la infraestructura física, en los edificios, en los E5, en los complejos de seguridad y justicia y poner más énfasis en los procesos comunitarios. Uno puede tener un edificio padrísimo en el que se invirtieron millones de pesos hueco, que no es ni principio ni detonador de procesos comunitarios y es mucho más importante el proceso comunitario que el fierro. Eso significa que no deberíamos de tener instalaciones dignas tanto para las personas que trabajan ahí como para las personas que van a esas instalaciones para acceder a servicios públicos, a bienes, a recursos. No, por supuesto que necesitamos espacios dignos, pero tener edificios inteligentes no genera per se procesos comunitarios y lo que necesitamos para realmente tener seguridad es basarnos en esos procesos comunitarios. El cambio de paradigma en materia de seguridad también implica cambiar los indicadores de éxito, de las detenciones y de comisos, o por ejemplo del seguimiento en la reducción de la incidencia delictiva solo de ciertos delitos, los llamados delitos de alto impacto, que habría que decir que son delitos de alto impacto para un sector de la población, que son los hombres, porque normalmente no se considera como delitos de alto impacto los delitos que afectan primordialmente a las mujeres y por razón de género, y tendríamos que poner como indicador de éxito la garantía de los derechos humanos, en este caso la garantía de los derechos humanos de las mujeres, de todas las mujeres, por supuesto incluidas las mujeres trans, y también poner como indicador de éxito de la estrategia de seguridad la reducción o la erradicación de las violaciones a los derechos humanos. Y lo que vemos precisamente con el paradigma de seguridad que cree que esto es un asunto de policías, militares y marinos, es precisamente lo contrario. Es un incremento en las violaciones a los derechos humanos de distintos grupos, incluidos los derechos de las mujeres. Y por último, el cambio de paradigma en materia de seguridad implicaría gastar menos por la inseguridad e invertir más en seguridad. ¿Qué identifico como gasto por la inseguridad? Todos los gastos relacionados con la industria del miedo. ¿Por qué hay una industria del miedo? Hay una serie de actores que se benefician económicamente de decirnos que si ponemos blindaje, cámaras de videovigilancia, botones de pánico, púas, rejas, candados, ¿no? Eso va a hacer que estemos más seguras. Y lo cierto es que no. El miedo que nos da la comisión de delitos hace comprensible que queramos aislarnos de los otros, pero que sea comprensible no significa que no sea contraproducente. Aislarnos de los otros no nos da mayor seguridad. Y lo que sí le da son miles de millones de pesos a la industria del miedo. En México cada año los hogares de forma privada, además de el pago de impuestos y otras aportaciones que hacen al interés público, los hogares gastan en un año más de 90 mil millones de pesos en supuestas medidas de protección, que realmente son medidas de aislamiento y que no se traducen en un incremento en la seguridad. Si no es por ahí, si no es con los juguetes que nos vende y nos ofrece la industria del miedo, entonces, ¿por dónde es? ¿Qué significa invertir en la seguridad y no gastar en la inseguridad? Y sobre eso voy a hablar un poco más adelante en esta conferencia. Por lo pronto, decir que es fundamental también desde una perspectiva feminista, desde una perspectiva de género para lograr la igualdad de género y erradicar la violencia contra las mujeres, cambiar el paradigma de seguridad. Porque cada uno de estos elementos del paradigma actual de seguridad y que, por cierto, lleva muchos años y muchas administraciones sin lograr cambiar ese paradigma de fondo y realmente, afecta de manera diferenciada a las mujeres. No solo no se han reducido de manera sostenida y pareja con una reducción en las violaciones a derechos humanos, delitos como los homicidios, etcétera, bajan, luego suben, luego vuelven a bajar, ¿no? No es una reducción sostenida. Han aumentado delitos que se ejercen en contra de las mujeres, precisamente también por este paradigma de seguridad que tenemos. Muy brevemente, solo porque me parece importante contextualizar todo lo que hemos hecho desde el año pasado y este en el momento que estamos viviendo, también el paradigma de seguridad se ha retroalimentado en tiempos de COVID. Si ustedes analizan los discursos relacionados con cómo se enfrenta la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2, es un discurso bélico. Se pone énfasis en proteger a los nuestros, quienes quieran que sean los nuestros, los de nuestra entidad federativa, los de nuestro municipio, los de nuestro país, frente a el resto de las personas y eso profundiza y reproduce la xenofobia, la discriminación y se ha traducido ya en incidentes de violencia, incluso en homicidios de personas foráneas ajenas de las otras. También hay una explotación y trivialización del miedo y se usa el miedo al COVID-19 para imponer restricciones indebidas sobre el ejercicio de derechos humanos, en particular el ejercicio del derecho de acceso a la información, a la participación, la propia exigencia a las autoridades, se han restringido de manera indebida en ciertos lugares del territorio nacional y a nivel global, explotando el miedo que se tiene al virus. También, como saben, se han establecido filtros, retenes, cercos supuestamente sanitarios, pero que son operados por policías, militares, autoridades migratorias que no tienen nada que ver realmente con los sanitarios, sino con ejercer un control sobre la población que no es un control objetivo, razonable y proporcional al riesgo epidemiológico. Saben que el año pasado se emitió este acuerdo en el Diario Oficial de la Federación que ordena a la Fuerza Armada Permanente participar en funciones de seguridad pública y en un abanico amplísimo de funciones de seguridad pública que llega hasta lo que yo llamo el dislate de involucrar a militares y marinos en la prevención de delitos, todos, o sea, no especifica cuáles sí y cuáles no, es de todos los delitos tendríamos a militares y marinos previniendo la violencia en la pareja, previniendo el maltrato infantil en la familia, porque no tenemos una limitación y también previniendo faltas administrativas y ya se anunció también la intención de integrar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y esto no me parece menor desde un punto de vista o desde una perspectiva de género. Sabemos que las violaciones a derechos humanos tienen mayor probabilidad de ocurrir cuándo se involucra a marinos, a militares en funciones de seguridad pública y sobre todo cuando no se delimita con claridad qué sí van a hacer, qué no van a hacer y cuál es la expectativa de actuación. Su capacitación no es para la prevención social de la violencia y la delincuencia y la presencia también de los policías como veremos más adelante, pero igual de los militares y de los marinos, incluso más con los militares y los marinos, se traduce en un incremento en el riesgo de violencia institucional, de violencia de género y de violencia sexual en contra de mujeres, principalmente en contra de mujeres que además de la condición de género tienen otros motivos o razones por los cuales sufren discriminación como lo son las mujeres de los distintos pueblos y comunidades indígenas u originarios y afromexicanos en nuestro país. Entonces, este despliegue de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública es un riesgo de violencia de género institucional, machista y en particular de violencia sexual como lo han sufrido varias compañeras integrantes de pueblos originarios a lo largo de las últimas décadas y el riesgo está incrementando con esta ampliación de su incorporación en las funciones de seguridad pública. También se ha adquirido equipamiento para fuerzas de seguridad pública y nacional sobre texto de la pandemia. Hay un posible incremento en la disponibilidad de armas de fuego y se han diversificado, profundizado y agravado ciertas violencias en particular como sabemos la violencia de género no solo en el ámbito doméstico en las casas también en los espacios públicos se ha agravado incluso sin acudir a los centros de trabajo también los centros de trabajo o el espacio laboral aunque sea en la virtualidad sigue siendo un lugar inseguro y violento para las mujeres los parques las escuelas por supuesto etcétera y sabemos que también la pandemia ha incrementado factores de riesgo y reducido factores de protección frente a la violencia y la delincuencia entonces cuando hablemos en este día naranja de la prevención de la violencia de género es importante también contextualizarla en el momento de la pandemia y en cómo la pandemia se utiliza para retroalimentar un paradigma de seguridad que se traduce en violencia de género que afecta de manera desproporcionada y diferenciada a las mujeres si ustedes revisan la ley general para la prevención social de la violencia y la delincuencia se habla de distintos ámbitos de prevención tenemos la prevención situacional que modifica el entorno físico y las barreras tangibles o intangibles que existen y que aumentan la probabilidad de que se cometa algún delito tenemos la prevención social que lo que busca es que todas las personas puedan tener proyectos y opciones de vida no violentas poniendo el énfasis en ciertos grupos como las mujeres y las personas jóvenes también se habla de la prevención psicosocial que busca modificar las motivaciones individuales familiares y comunitarias que llevan a la comisión de delitos o al involucramiento en procesos violentos el programa nacional en la materia incorporó también la prevención policial más desde la policía de proximidad y de transformación positiva de conflictos que la parte operativa reactiva de la policía y la prevención de la reincidencia o sea que quienes ya cometieron algún delito o se involucraron en algún proceso violento no lo vuelvan a cometer y también la prevención de la revictimización que las mujeres por ejemplo que ya sufrieron alguna forma de violencia o modalidad de violencia no sean revictimizadas ni por sus ni por los perpetradores de esos delitos ni por las propias autoridades que deberían de respetar y garantizar por ejemplo su derecho de acceso real a la justicia y en esa ley también se habla de la prevención comunitaria ¿qué es la prevención comunitaria según la ley general para la prevención social de la violencia y la delincuencia? es la prevención que pretende atender los factores que generan violencia y delincuencia a través de la participación ciudadana y comunitaria ¿eso qué significa? que la prevención no puede venir únicamente de los gobiernos ni del gobierno federal ni del gobierno estatal ni de los gobiernos municipales por supuesto es indispensable lo que hagan los gobiernos porque son quienes tienen la obligación de asegurar una vida libre de violencia para todas las mujeres pero se debe de hacer con participación ciudadana y comunitaria ¿en qué? en establecer las propias prioridades de prevención que no sean estos delitos de alto impacto que alguien decidió en un escritorio para todo el país en todos los contextos sino que sea con participación que se definan las prioridades de prevención a través de diagnósticos participativos y que no sólo la comunidad participe en la definición de digamos de los problemas y de las prioridades sino también en la búsqueda de las posibles soluciones es desde las prioridades posibles soluciones ejecución y también involucrar la participación ciudadana y comunitaria en la evaluación y en la sostenibilidad de las políticas públicas hablar de prevención en el ámbito comunitario también implica mejorar el acceso de la comunidad en este caso mejorar el acceso de las mujeres de todas las mujeres de las distintas edades orientaciones sexuales pueblos originarios estados digamos municipios regiones del estado de Oaxaca de todas las mujeres a los servicios básicos y por supuesto que este acceso sea sin discriminación y bajo el principio de igualdad y también la prevención en el ámbito comunitario implica fomentar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil sobre todo de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con enfoque de derechos humanos feminista etcétera ahora llevamos varios años ya hay distintas administraciones de distintos partidos y colores hablando de la prevención de la violencia y la delincuencia pero desde CSIS pensamos que no estamos hablando realmente de una prevención en serio ¿qué sería una prevención en serio? primero no puede ser una prevención abstracta genérica que aborde todas las formas y modalidades de violencia sino que tendríamos que tomar un conjunto de decisiones para poder hacer realmente esta prevención ¿qué decisiones? primero ¿en qué poblaciones o grupos nos queremos concentrar? pensemos por supuesto en mujeres ¿no? pero mujeres no es un grupo homogéneo tenemos a distintas mujeres por ejemplo por edad podríamos ver cuáles son las distintas formas o modalidades de violencia que sufren las niñas en el estado de Oaxaca y qué niñas ¿no? cuáles son las violencias que sufren en el ámbito rural periurbano urbano las niñas indígenas las que no son indígenas las que tienen discapacidad las que no tienen discapacidad ¿no? habría que pensar desde una perspectiva interseccional en esas distintas violencias o delitos que afectan a un grupo en particular reconociendo la diversidad al interior de ese grupo entonces primera decisión ¿en qué población o grupo nos queremos concentrar? mujeres pero reconociendo su diversidad segundo ¿en qué delitos o violencias nos queremos centrar? podemos centrarnos en mujeres pero hay distintos delitos que afectan a las mujeres ¿no? queremos prevenir los delitos de trata con fines de explotación sexual queremos prevenir el feminicidio queremos prevenir la desaparición de mujeres queremos prevenir la violencia docente la violencia sexual que se da en el entorno escolar ¿qué forma de violencia o qué modalidad de violencia encontrar las mujeres queremos abordar? sabiendo eso entonces podemos pensar cuáles son las causas o factores de riesgo y factores de protección de ese delito o de esa violencia en particular que queremos atender ¿por qué? porque no podemos tener digo hay violencia todas las violencias de género están atravesadas por la violencia patriarcal pero necesitamos estrategias diferenciadas para poder prevenir la trata de personas en este caso de mujeres con fines de explotación sexual versus la violencia docente en las escuelas de nivel superior ¿no? todas son violencia de género sí ¿todas afectan de manera desproporcional a las mujeres? sí ¿podemos usar exactamente la misma estrategia? no sobre todo no si pensamos en una prevención secundaria o terciaria las campañas de sensibilización que son más de prevención primaria pues ahí sí abarcan desde la trata de personas hasta la violencia docente de carácter sexual en el ámbito escolar ahí sí todas son formas de violencia pero si queremos tener una prevención en serio como veremos un poco más adelante nosotras recomendamos poner énfasis en la prevención secundaria y terciaria y por eso es importante tomar estas decisiones porque si no tomamos esas decisiones no vamos a saber cuáles son las causas y factores de riesgo o factores de protección y por ende cuál es el mejor ámbito de prevención a utilizar dependiendo de la causa yo puedo decidir si lo mejor es usar la prevención situacional o la prevención social o la prevención psicosocial lo ideal es que sea una prevención integral que tenga distintas aristas pero eso me lo va a dictar la causa de la modalidad o forma de violencia específica que quiero prevenir para cierto grupo en particular y también ahí hay una parte que ustedes entenderán muy bien como personas servidoras públicas como mujeres servidoras públicas que es el ámbito de competencia a qué gobierno le corresponde atender este factor de riesgo o este factor de protección está en mi ámbito de competencia como gobierno estatal o le corresponde al municipal o nos corresponde a los tres y entonces cómo le hacemos para que realmente le entremos los tres en vez de que no le entre ninguno que es lo que suele suceder en el caso de prevención del delito y por último también tener claridad sobre cuáles son los resultados esperados de mi estrategia de prevención en serio en distintos plazos yo sé que la prevención es una apuesta de largo plazo pero eso no significa que tengamos que esperar hasta el largo plazo para ver algunos resultados necesitamos resultados en el corto plazo que nos permitan sostener el esfuerzo para ampliar la apuesta hasta el largo plazo y aquí es importante también por eso tomar esta serie de decisiones si seguimos hablando de prevención de la violencia contra las mujeres en general va a ser menos probable que podamos tomar las decisiones e implementar las estrategias efectivas para realmente tener resultados en el corto en el mediano y en el largo plazo y pensamos también que es importante como decía invertir la pirámide oye no deberíamos de estar haciendo prevención primaria pero si es muy importante y es necesaria para que las mujeres sepan cuáles son las distintas formas y modalidades de violencia que pueden sufrir claro claro que es importante que las mujeres lo sepan está bien tener estas campañas sobre todo si son si requieren muy pocos recursos públicos y también si están dirigidas a los hombres que son quienes ejercen la violencia de género primordialmente en contra de las mujeres no solo decirle a las mujeres cuáles son las formas y modalidades de violencia que pueden sufrir sino decirle a los hombres cuáles son las conductas violentas que deben evitar también pero creemos que es más importante poner un énfasis y destinar una mayor cantidad de recursos a la prevención secundaria y a la prevención terciaria esto que quiere decir centrarnos en los grupos que están en mayor riesgo de sufrir alguna forma o modalidad de violencia o de ejercer esa forma o modalidad de violencia y por eso es importante tomar decisiones sobre qué violencia estamos hablando de violencia contra las mujeres pero quienes tienen mayor riesgo de ejercer o de cometer el delito de trata de personas con fines de explotación sexual lo sabemos tenemos esa información y esa evidencia como para saber si hay ciertos hombres que tienen mayor probabilidad de involucrarse en procesos violentos que terminan en esa comisión de delitos ¿no? ¿quiénes son las mujeres que tienen mayor probabilidad de convertirse en víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual? sabemos que cualquier mujer se puede convertir y nos podemos convertir en víctima de trata pero hay un análisis que muestra por ejemplo que mujeres que son parte de pueblos originarios que han sido expuestos sistemáticamente a un racismo estructural y comunitario tienen mayor probabilidad de ser enganchadas en redes de trata de personas con fines de explotación sexual y por último prevención terciaria quienes ya cometieron este delito ¿cómo le hacemos para que no reincidan? estamos trabajando con tratantes de mujeres en el estado de Oaxaca para prevenir la reincidencia o no estamos trabajando con las mujeres que fueron víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual para que no sigan revictimizándolas la propia red o las propias autoridades o no entonces invertir la pirámide sin dejar de atender los tres niveles de prevención pero poniendo mayor énfasis en quienes están en riesgo y quienes ya se involucraron o ya sufrieron algún proceso violento ahora cuando hablamos de violencia contra las mujeres normalmente ponemos el énfasis en la violencia que se da en el ámbito familiar a veces en el acoso callejero o la violencia comunitaria que se da en los espacios públicos pero se habla poco de una modalidad de violencia contra las mujeres que ha estado en la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia desde el 2007 o sea desde que se publicó esta ley general y que está de hecho también contemplada en todas las leyes de acceso de todas las entidades federativas del país y que sin embargo no suele discutirse de la misma forma y me refiero específicamente a la violencia institucional que es la violencia institucional según la propia ley general son los actos y omisiones de personas servidoras públicas de cualquier orden de gobierno federal estatal y municipal que discriminen o que tengan como fin dilatar obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres que derechos humanos de las mujeres todos los derechos humanos de las mujeres el derecho a la educación a la libre expresión a la participación a la justicia a la propia vida libre de violencia así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir atender investigar sancionar y erradicar los distintos tipos de violencia también la ley general dice que los tres órdenes de gobierno tienen la obligación de organizar el aparato gubernamental de tal manera que sean capaces de asegurar en el ejercicio de sus funciones el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia eso que quiere decir que esto no solo le toca a la secretaría de las mujeres le toca a todas las dependencias del gobierno del estado de Oaxaca le toca a todas las personas servidoras públicas de los distintos municipios del estado de Oaxaca y por supuesto le toca a cada una de las personas servidoras públicas del gobierno federal ¿por qué? porque no hacer esto no organizar el aparato gubernamental de manera que sean capaces de asegurar el derecho a una vida libre de violencia es ejercer violencia institucional y para cumplir con su obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia los tres órdenes de gobierno deben prevenir atender investigar sancionar y reparar el daño que les inflinge la violencia contra las mujeres ¿qué violencia? todas las formas y modalidades de violencia incluida la violencia institucional es decir los tres órdenes de gobierno deben de prevenir atender investigar sancionar y reparar el daño que inflinge la violencia institucional la violencia que ejercen personas servidoras públicas con sus actos y omisiones que impiden que las mujeres puedan gozar de una vida libre de violencia esto viene de la ley general y también en la ley de acceso del estado de Oaxaca se habla de la violencia en el ámbito institucional y político y está definido de una manera muy similar a la definición de la ley general son los actos y omisiones de las y los servidores públicos del estado o los municipios que discriminen dilaten obstaculicen entorpezcan o impidan el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como el acceso a políticas públicas que no sean capaces de erradicar la violencia de género en cualquiera de sus tipos y modalidades ¿por qué es importante hablar de esto? porque está invisibilizada la violencia institucional pareciera que la violencia únicamente ocurre en las casas en las calles en los centros de trabajo en las escuelas en los parques y por supuesto que ocurre en cada uno de esos entornos y por supuesto que le ejercen las parejas los padres los hermanos los maestros los jefes pero también están ejerciendo violencia contra las mujeres las personas servidoras públicas que por sus actos o sus omisiones no están asegurando el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia la violencia institucional tiene un alcance que como ya lo dice la definición pasa por lo que se hace que viola derechos de las mujeres y también por lo que se deja de hacer que viola derechos de las mujeres por ejemplo no instrumentar políticas efectivas que prevengan las distintas formas y modalidades de violencia contra las mujeres es una omisión que podría argumentarse que es violencia institucional porque sin el acceso a esas políticas públicas que nos aseguren una vida libre de violencia las distintas formas y modalidades de violencia contra las mujeres van a seguir aumentando como hemos visto que han aumentado por ejemplo en el contexto de la pandemia tiene un componente administrativo o sea ejercer violencia institucional debería traducirse en la apertura de una carpeta en el ámbito administrativo pero también en el ámbito penal porque la violencia institucional es una forma de violencia contra las mujeres y está relacionada con distintas figuras penales ¿qué deberíamos de hacer ante la violencia institucional? ¿qué deberían de hacer las autoridades de los tres órdenes de gobierno frente a la violencia institucional? lo mismo que frente a otras formas y modalidades de violencia ¿eso qué es? prevenirla detectarla atenderla investigarla sancionarla y reparar el daño tanto individual que se que se infligió a las víctimas directas e indirectas como el daño colectivo porque y esto me parece que no se ha no se ha reconocido a cabalidad el daño colectivo que se ha ejercido en países como México y en otros países del mundo cuando las autoridades no sólo son incapaces de brindarnos seguridad sino que en varios casos son las propias servidoras públicas las que violan los derechos de las mujeres es tremendo y necesitamos reconocer ese daño colectivo además del daño individual a las víctimas directas e indirectas y reparar colectivamente ese daño como por ejemplo con las garantías de no repetición y esto está ligado directamente con las protestas que han ocurrido en las últimas décadas pero sobre todo en los últimos años en las distintas entidades federativas en las distintas ciudades y en los diferentes países del mundo ustedes saben que los feminismos están en un punto de inflexión después de toda la discusión hacia adentro para para reconocer la diversidad y las desigualdades que enfrentan las distintas mujeres además de la desigualdad por razón de género ahorita estamos en un momento de punto de inflexión de los feminismos a nivel global en el que decimos que en ningún lado volverán a tener la comodidad de nuestro silencio y eso aplica de verdad en cada rincón del planeta creo que es fundamental reconocer esa fuerza de los feminismos pero también reconocer ante qué estamos protestando no sólo estamos protestando porque la violencia se sigue ejerciendo en contra de nosotras en las casas en las calles en las escuelas en los parques estamos protestando principalmente porque los estados los países los gobiernos no sólo no han sido capaces de asegurarnos una vida libre de violencia sino que en varios casos son parte del problema y no de la solución digamos en términos distintos pero se está protestando por la violencia institucional se está protestando por esos actos y omisiones que nos impiden tener una vida libre de violencia este es el caso de un performance que hicimos el año pasado justo antes de que se instaurara la jornada nacional de sana distancia cuando empezamos a conocer el número de carpetas de investigación que se habían abierto en la Ciudad de México estos son datos oficiales generados y publicados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por un acuerdo con feministas después de las protestas de agosto de 2019 empezamos a tener datos oficiales de las carpetas de investigación que ha abierto la Fiscalía General de Justicia por delitos sexuales y que en estas carpetas de investigación las personas imputadas son elementos de instituciones policiales al día de hoy solo desde que tomó protesta la jefa de gobierno y hasta julio del 2021 son más de 500 carpetas de investigación por delitos sexuales que involucran tres de cada cuatro a policías pero también a militares a marinos a integrantes de la Guardia Nacional Sistema Penitenciario Policía de Investigación y otras corporaciones 500 carpetas por delitos sexuales en donde si se demuestra la responsabilidad de las personas imputadas quienes debían de cuidarnos no solo no nos cuidaron sino son quienes ejercieron violencia institucional machista sexual principalmente en contra de mujeres y más de la mitad de las víctimas menores menores de 29 años eso es en la Ciudad de México sabemos por la campaña de no me cuidan y por un trabajo que hemos hecho con redes colectivas y organizaciones feministas que los delitos sexuales a manos de integrantes de instituciones de seguridad o de justicia no solo ocurren en la Ciudad de México sabemos que están ocurriendo en las distintas entidades federativas lo que pasa es que todavía no tenemos un informe equivalente de las distintas fiscalías o procuradurías para saber cuál es la dimensión de esta forma de violencia institucional en el estado de Oaxaca en el estado de Sonora en el estado de Chihuahua en el estado de Colima y en el resto de las entidades de la República Mexicana pero para que se den una idea si en la Ciudad de México son más de 500 carpetas y son las carpetas que hay una cifra negra importante porque significa que tuviste que ir a denunciar al policía al militar al marino que te acosó que te abusó que te violó si eso sucede en la Ciudad de México cuál será la dimensión de esta violencia institucional machista y sexual que tenemos realmente a nivel de país y cuál es la dimensión de esos delitos sexuales que se están cometiendo que probablemente se están cometiendo en los municipios de Oaxaca cuántas mujeres a las que nos dicen que deberíamos de acercarnos a la policía para denunciar a nuestro abusador o acosador le tiene miedo a la policía y le tiene miedo a la policía porque puede ser que ese abusador o acosador sea un propio policía y por eso es importante también hablar de la violencia institucional y que justo hoy en la capital del estado en Oaxaca de Juárez compañeras también hicieron una demostración una protesta y recuperó parte de su palabra no es por una sola denuncia no es una sola mujer es por todas las desaparecidas las asesinadas las que sufrieron violencia sexual no solo es un caso escuché con atención que lanzaron un reto que realmente es también una exigencia acá hay un cumplimiento de la obligación del estado mexicano y de las autoridades de Oaxaca ejecutivas legislativas y judiciales para que el estado de derecho permeen el estado de Oaxaca y ellas decían todas las mujeres todos los derechos y si tocan a una tocan a todas y yo coincido con ellas y hago eco de sus voces porque efectivamente si tocan a una nos tocan a todas y como decía cuando hice referencia al punto de inflexión de los feminismos ya no va a haber un lugar o un momento en el que quienes ejercen violencia de género en contra de nosotras vuelvan a tener la comodidad de nuestro silencio ahora no es desde la ingenuidad que hablamos de la violencia institucional sabemos que existe sabemos que se ejerce sabemos que tampoco es nueva es justamente por la necesidad que lo decía la secretaria lo decía sana al inicio de la conferencia de desnormalizar las violencias de desnaturalizar las violencias que se ejercen contra las mujeres que pensamos que lo mínimo que podemos esperar y exigir es que las autoridades responsables de cuidarnos se hagan cargo de su propia violencia se hagan cargo de esos actos y omisiones que pudieran estar cometiendo personas servidoras públicas y que afectan el ejercicio pleno de los derechos de todos los derechos para todas las mujeres pese a ciertas señales y avances en algunos casos y en algunos lugares desde C.C.I.S. y por supuesto no solo desde acá pensamos que las autoridades no se están haciendo cargo plenamente de su propia violencia institucional machista y que los tres órdenes de gobierno no han cumplido con su obligación de organizar el aparato gubernamental de forma que sean capaces de asegurar nuestro derecho a una vida libre de violencia y en tanto eso no ocurra y por ser también nuestro derecho seguiremos protestando marchando señalando exigiendo proponiendo y contribuyendo para que dicha obligación sea una realidad ahora hablé en esta primera parte de la conferencia sobre el paradigma de seguridad lo que se entiende por prevención la importancia de hablar de una prevención en serio que pasa por tomar decisiones sobre qué violencia queremos prevenir puse el énfasis también en la violencia institucional que se ejerce en contra de las mujeres y ahora quiero cerrar la conferencia haciendo referencia a la cohesión comunitaria esta esta diapositiva llevamos ya muchos años planteándola y lo que dice es que si se fortalece la cohesión comunitaria se fomenta la prevención de la violencia y la delincuencia y eso contribuye a la seguridad sobre todo a la seguridad ciudadana que no solo ponga el énfasis en el orden público sino en el respeto y garantía de los derechos de las personas eso qué quiere decir que sin prevención no hay seguridad no no basta un enfoque reactivo punitivo de hecho como se ha llevado a cabo que se traduce en violaciones a derechos humanos no solo no basta es contraproducente además sin cohesión no hay prevención y por ende sin cohesión no hay seguridad eso qué quiere decir que si queremos tener seguridad necesitamos fortalecer la cohesión y fortalecer la cohesión contribuye a la prevención ahora qué es la cohesión comunitaria desde CSIS consideramos que es un conjunto de dimensiones que hay que mejorar como los derechos la interacción y la confianza la igualdad de equidad y justicia identidad y sentido de pertenencia no discriminación la transformación positiva de conflictos la participación y las relaciones y en la medida en la que mejoremos estas ocho dimensiones vamos a fortalecer la cohesión comunitaria en donde mejoramos esas ocho dimensiones a distintas escalas nosotras podemos fortalecer la cohesión a una escala de colonia de pueblo o de barrio de ciudad de entidad de región o de país podemos fortalecer la cohesión comunitaria desde el entorno familiar desde el entorno escolar cada escuela es un nodo comunitario incluso cuando opera en la virtualidad se puede fortalecer la cohesión comunitaria en las escuelas cada centro de trabajo también podemos fortalecer la cohesión comunitaria desde el entorno laboral y finalmente desde el entorno comunitario cuando hablamos de comunidad desde este enfoque pensamos que hay distintos tipos de comunidad a las que formamos parte de manera simultánea y yuxtapuesta somos parte de comunidades geográficas mi calle mi colonia mi barrio mi pueblo mi ejido somos parte de comunidades poblacionales mujeres mexicanas jóvenes activistas y somos parte de comunidades simbólicas relacionadas con nuestros intereses nuestras preferencias por ejemplo si son ciclistas esa es una comunidad simbólica si usan redes sociales esa es una comunidad simbólica y necesitamos fortalecer la cohesión comunitaria pensando en estas distintas comunidades si la comunidad geográfica pero también la diversidad de comunidades poblacionales y simbólicas que operan en un mismo territorio y a quien le corresponde fortalecer la cohesión comunitaria desde CSIS planteamos que es un asunto de acción pública eso que significa que le toca a los tres órdenes de gobierno pero también a las organizaciones de la sociedad civil también a las empresas privadas y productivas del estado a los medios de comunicación a las instituciones de investigación y docencia a las pequeñas empresas a las agrupaciones gremiales a cooperantes internacionales a los distintos poderes a los comités vecinales en fin nos toca a todas y todos contribuir en mejorar estas ocho dimensiones de la cohesión comunitaria para que en la medida en la que mejoremos estas dimensiones aumentemos los factores de protección frente a la violencia y delincuencia y reduzcamos también algunos de los factores de riesgo frente a la violencia y la delincuencia si me preguntan otra vez qué sería invertir en la seguridad en vez de gastar por la inseguridad invertir en las seguridades invertir en el fortalecimiento de la cohesión comunitaria y eso no se puede hacer sólo desde gobierno de arriba abajo sino que se tiene que hacer desde una lógica de acción pública involucrando a los distintos agentes de esa acción pública que incluye al gobierno pero va más allá de los gobiernos de los tres órdenes y ya para para concluir sólo decir que cuando hablamos tanto de estrategias de seguridad como de prevención de la violencia y también de fortalecimiento de la cohesión comunitaria la experiencia de estos últimos años ya ha generado un cúmulo de evidencia de qué funciona y qué no funciona funcionan los procesos y no los eventos funcionan las estrategias integrales no acciones aisladas funciona reconocer la complejidad de los fenómenos de violencia patriarcal de género machista y no pensar como en estas varitas mágicas que cada administración hay una nueva varita mágica y pensamos que si hacemos una sola cosa ya con eso vamos a resolver el problema y no son problemas públicos complejos y esa complejidad se tiene que reconocer funciona la co-construcción entre agentes estatales y no estatales y no lo que se decide de arriba a abajo o desde gobierno hacia la población lo que se basa en evidencia y método más que las ocurrencias y hay muchísimas ocurrencias sobre todo en temas de prevención de violencia y delincuencia luego quieren hacer pasar cualquier cosa como una acción de prevención de violencia y delincuencia y no funciona así necesitamos evidencia y método planeación estratégica monitoreo seguimiento y evaluación y por eso es importante saber qué queremos lograr porque si no sabemos qué queremos lograr sobre qué violencia en qué grupo va a ser muy difícil que podamos evaluar y entonces nos vamos a ir guiando por intuiciones o por intenciones yo tengo una muy buena intención de prevenir la violencia de género oiga pero usted tiene la evidencia como para saber qué es lo más efectivo no lo evaluó tampoco pero tengo buenos deseos de lograrlo pues eso no no es suficiente también funciona poner el énfasis en lo sustantivo más que en lo mediático hay muchas acciones de prevención que son muy vistosas pero que tienden a cero en su efectividad no confundir lo mediático con lo sustantivo tampoco poner énfasis sólo en el control legal por supuesto que es indispensable reducir la impunidad más en los delitos que afectan de manera desproporcionada a las mujeres más en los delitos que cometen personas servidoras públicas que tienen la obligación de cuidarlas pero no todo es el control legal también hay que como poner un énfasis en el control entre pares y el autocontrol pensar con ecuaciones intertemporales no sólo apostarle desde gobierno al corto plazo sino al corto mediano y largo y tener una visión transexenal o transadministración y no sólo poner el énfasis en lo inmediato y con con eso concluyo concluyo mi participación para dar también un espacio a retroalimentación y a comentario muchas gracias Ugeila que bárbaro súper rica tu participación y yo estoy segura que quienes nos están escuchando que son muchas actoras a nivel comunitario tenemos directoras de instancias municipales tenemos regidoras tenemos algunas compañeras de organizaciones civiles tenemos promotoras de derechos humanos chavas que están yendo en territorio en la medida en que la pandemia y las condiciones sanitarias lo permiten a estar haciendo capacitaciones también estamos haciendo muchas capacitaciones por supuesto en línea pero has hablado de temas que son bien importantes en efecto creo que la violencia institucional es un tema que se ha soslayado también de tus reflexiones me quedo mucho en este tema de que la infraestructura el andamiaje institucional en torno a la seguridad y la justicia pues lo han construido hombres y la mayor parte de las decisiones la siguen tomando hombres entonces sin duda en efecto que se llamen delitos de alto impacto al secuestro y no a la violación pues es una decisión tomada digamos discrecionalmente por normalmente hombres entonces aquí sin duda tenemos que hacer fuerza tenemos ya un programa ya hay un plan integral para la bueno ya tenemos un marco jurídico bien grande Stalin Mujeres tenemos a la Conavim o sea instituciones que hace 15 años no estaban hace 20 años no existían entonces yo voy a darle la palabra a la subsecretaria justamente es nuestra subsecretaria de prevención de la violencia quien además fue ya fiscal especializada en delitos contra la mujer por razón de género entonces ha estado ahí es una gran abogada y hacemos equipo y como para que ella introduzca un poquito algunas reflexiones y después demos paso a algunas preguntas del público Edna Liliana adelante por favor hola hola buena tarde pues para mí fue muy nutritiva la charla la participación de la maestra Abbas Bascuri porque nos abre justamente el panorama de que prevenir no es nada más inventar que puede ser prevención hay que tener una expertisa en el tema y hay que hacer un análisis metodológico de cada una de las violencias de género me parece que ese es la primera el primer aprendizaje de esta conversación de esta mañana que las violencias de género son tan diversas en sus sustentos fenomenológicos reales que deben tener una metodología específica diferenciada para sus prevenciones ese me parece el primer aprendizaje porque miren esto viene a colación y yo lo quiero poner en otro vamos en otras palabras más simples cuando hemos estado en algunas en algunas comunidades en algunos municipios hacen una plática por ejemplo tienen una una dirección de prevención del delito y dicen es que vamos a hacer una plática de prevención de violencia de género bueno de que violencia de género estamos hablando y entonces no 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 es que es la violencia contra las mujeres me dicen a ver si pero de que violencia contra las mujeres porque si vamos a hablar y esto lo quiero decir en términos muy coloquiales si vamos a hablar de prevención por ejemplo de el el embarazo adolescente que en sí es una violencia para las niñas que se ven obligadas a estar en una relación de pareja cuando no tienen el desarrollo psicosexual suficiente y para aceptar una responsabilidad una corresponsabilidad que significa una relación de pareja permanente y una cohabitación y luego después tener familia también a las mujeres nos deviene una doble responsabilidad que las niñas no dimensionan porque porque tienen una experiencia de vida corta entonces bueno es diferente prevenir el embarazo adolescente o el embarazo temprano o las uniones tempranas que son cosas diferentes que prevenir por ejemplo el acoso y el hostigamiento sexual que tiene que ver con otro tipo de fenomenología que se da en lugares digamos donde no está expuesta la persona acosadora y el principal problema en estos casos es la situación de prueba y que derivado de contextos que la Suprema Corte nos ha explicado claramente adquiere en el caso de una cuestión penal adquiere relevancia principal el dicho de la víctima con respecto al entorno pero si vamos a prevenir otra vez retomando el ejemplo trata de personas con fines de explotación sexual este tema tiene que ver con delincuencia organizada con fenómenos que trascienden incluso algunas instancias municipales de las mujeres donde la atención propiamente de la de la de los casos de violencia relacionados con trata de personas con fines de explotación sexual incluso en algunos casos están contraindicados para estas instancias municipales porque estamos hablando de que necesitan niveles de seguridad especial incluso para dar los temas de atención y de seguimiento jurídico penal y de psicología porque hay detrás de este fenómeno grupos bien organizados muy bien financiados y que hay a veces delincuencia que tiene unas grandes capacidades económicas y operativas para pues rescatar a las víctimas para volverlas e ingresar a su círculo de explotación vamos hay diferentes formas de violencia contra las mujeres ahora hay otras formas de violencia que no son delictivas y que también tenemos que prevenirlas por ejemplo los micromachismos como es que dentro de nuestros los chats por ejemplo yo siempre observo los chats de hombres y mujeres los chats de hombres mandan muchos videos de sexo explícito y los chats de mujeres regularmente están llenos de florecitas y cosas diferentes estamos viviendo incluso dentro de los medios digitales en realidades distintas que también nos condicionan para llevar a cabo prevención a mí me parece importantísimo y un último punto que me parece extraordinario que lo haya tocado la maestra es la violencia institucional también significa las omisiones del estado y la violencia institucional también es una responsabilidad de todos y de todas que podamos hacerla visible para que podamos avanzar en nuestra seguridad común de hombres y de mujeres pero principalmente en este caso estamos hablando de la seguridad de las mujeres y como último punto que me parece importante es la actuación a través de la cohesión social a través de la participación ciudadana a través de las opiniones a través de que todas las las personas que pueden ser potenciales víctimas o quienes están obligadas a prestar los servicios en cuanto a la prevención ya sea desde la seguridad pública o en un ámbito digamos cercano a la ciudadanía tenemos que participar todos y todas porque de alguna manera es la construcción de un mundo mejor principalmente para las mujeres pero que repercute para todas y todos muchísimas gracias maestra fue un placer escucharla esta mañana muchas gracias Edna Liliana Sugeila hay algunos comentarios obviamente de muchas felicitaciones por ejemplo Josefa López dice excelente conferencia le gustó mucho tu lenguaje como muy entendible creo que es importante no elevar luego estos temas con una lenguaje y una jerga muy técnica te mando saludos desde distintas regiones de Oaxaca de Valles Centrales tenemos aquí en Villa de Etla en la región de La Cañada en el Istmo de Tehuantepec desde Argentina también tenemos a Tamara Soledad Cuello conectada felicitan también a Ana Liliana por sus reflexiones nuestra querida amiga Rogelia González Luis quien tiene el refugio 8 de marzo en Juchitán uno de nuestros refugios del estado de Oaxaca pregunta ¿con qué medidas de protección contra la violencia protegerían ay perdón se están se me fue aquí se movió el panel ya no supe donde dice excelente seguir difundiendo este tema de gran relevancia saludos a la maestra Ana Vázquez gracias pero por acá ya se me fue la pregunta a ver si me la puedes ayudar a identificar mi querida Elsie Rocío Medrano dice era de Rocío no de Rogelia perdón ¿con qué medidas de prevención contra la violencia protegerían a las mujeres desde la sociedad civil e impulsarían a las autoridades? yo ahí creo que voy a complementar la pregunta de Rocío Sugeila tú estabas diciendo que la cohesión social es un elemento fundamental para la prevención ok pero no puede haber cohesión social cuando hay desconfianza y hay una gran desconfianza por ejemplo de la sociedad civil hacia los gobiernos y suele haber también una desconfianza de los gobiernos a la sociedad civil entonces parece un dilema un dilema irresoluble ¿cuál sería tu visión en este sentido para fomentar también la cohesión y la participación más coordinada con estas organizaciones de la sociedad civil que justamente sí se están dedicando a estos temas de manera seria ¿cómo vencemos esta desconfianza mutua? ¿cómo además vencemos los incentivos perversos de un orden social patriarcal que se basa en la idea de por ejemplo información es poder y tú sabes que muchos los hombres del poder pues no les gusta compartir la información porque eso es parte de lo que les permite este ejercicio o sea la construcción de un orden social patriarcal que incluye todo un andamiaje jurídico que traemos arrastrando milenios desde la Roma y el derecho canónico y fin o sea no es fácil quitarlo porque los incentivos son al revés son para una estructura piramidal de la sociedad no para un discurso democrático basado en la participación en el diálogo en la transformación positiva del conflicto entonces ¿cómo ves tú eso y cómo podríamos si es que ves hacia dónde está el camino de generar mayor confianza y mayor cohesión social? Gracias yo creo que es fundamental como posicionar también en la discusión pública la responsabilidad y la obligación que tiene el Estado de crear un entorno propicio y seguro para defender derechos humanos y para para las defensoras de derechos humanos y estoy pensando en defensoras de los derechos de las mujeres pero también por ejemplo en defensoras de la tierra y el territorio y cómo en los distintos lugares del país y a nivel mundial se está reduciendo y deteriorando el espacio cívico en parte porque las autoridades no están cumpliendo con su obligación de crear y mantener este entorno propicio y seguro para quienes ejercemos y defendemos los derechos humanos yo creo que esa es una parte central y ahí hacerlo con perspectiva de género porque además la violencia que sufren las defensoras mujeres es por razón de género además del racismo y de otras violencias estructurales que enfrentan creo que ahí es súper interesante y podría haber una estrategia focalizada de prevención de violencia contra las mujeres defensoras de la tierra el territorio y los derechos de las mujeres ahora pasando al tema de la confianza y la participación ¿no? ¿cómo fomentarlas si no partimos de cero sino que partimos de menos 50 o menos 100 yo lo que suelo decir es que la burra no era arisca se hizo la desconfianza se debe a una serie de interacciones a lo mejor no con las personas que son servidoras públicas en este momento pero sí con el Estado ¿no? y esas interacciones han sido de fracaso una y otra y otra y otra vez ¿cómo revertirlo? igual una a una pero de forma que la próxima interacción no sea un fracaso ¿por qué hablo de interacción? por el lado de la confianza es solo a través de la interacción que podemos cuestionar y confrontar los prejuicios y estereotipos mutuos los que podemos tener desde la población sobre quiénes son las servidoras públicas y qué es lo que les mueve y qué es lo que les importa y también los prejuicios y estereotipos que se tienen desde posiciones de poder sobre quiénes somos las organizaciones de la sociedad civil que nos mueve y que buscamos ¿no? si interactuamos es más probable que podamos cuestionar y confrontar los prejuicios y estereotipos si hacemos eso también desde los feminismos podemos identificar que aunque tenemos roles y posiciones distintas y obligaciones distintas tenemos ciertas similitudes y a partir de esas similitudes nos empezamos a identificar pero no nos identificamos en abstracto sobre todo no cuando hay una relación de poder que nos atraviesa o sea todas somos mujeres pero unas están ahorita en un cargo público desde una posición de poder y nosotras estamos en la ciudadanía a todas nos afecta la violencia de género sí a todas nos afecta al patriarcado si somos exactamente iguales no tenemos roles y funciones distintas pero si hay esta interacción cuestionamos prejuicios y estereotipos nos podemos identificar y a partir de esa identificación se va construyendo la confianza no es en abstracto tampoco es por generación espontánea es por esas interacciones y en el tema de participación porque esa es una pregunta que me hacen en cada conferencia y le agradezco muchísimo dicen pero es que como le hacemos para involucrar a la ciudadanía si la población es apática o la invitamos y no viene y normalmente es uno o porque se tiene la expectativa de que la población participe en todos los temas en todas las estrategias todo el tiempo que seamos como superhéroes o heroínas de la participación y estemos en cada actividad que hace cada dependencia de cada gobierno de cada administración y eso es imposible o porque pensamos que nuestra participación no va a tener consecuencias si a mí me citan a las 10 de la mañana de entrada cuando tengo que trabajar ¿no? empieza una hora tarde el evento no sé cuánto va a durar no sé qué voy a hacer ahí no sé cuáles van a ser las consecuencias y además llego y me empiezan a decir algo que no que no me es significativo que no me importa o que sí me importa pero que no veo cómo voy a contribuir a la próxima vez no voy a ir y eso no es ser apática es ser racional ¿no? o sea nadie quiere perder el tiempo si a la próxima vez que me invitan me invitan en un horario en el que puedo y ahí hay que hacer un trabajo como de investigación de a quién estoy invitando y cuál es el mejor horario y el mejor día convoco a una hora y empieza esa hora porque a lo mejor yo tengo que regresar al trabajo y solo me dieron permiso dos horas ¿no? entonces es un tema como de respeto mutuo empieza esa hora desde que me convocan me dicen qué voy a hacer cómo puedo aportar y en qué se va a traducir mi participación y después de esas dos horas ¿queda claro el resultado? yo me voy sabiendo que invertí las dos horas ¿qué va a pasar la próxima vez que me inviten? lo más probable es que si puedo voy porque tiene sentido entonces hay que ir reconstruyendo esa relación de confianza y de fomento a la participación interacción por interacción ¿no? y a lo mejor las primeras tres no son suficientes para romper la inercia de desconfianza que tenemos del Estado pero ya para la cuarta ya para la quinta ya para pues ahí sí por lo menos veré una diferencia por lo menos diré bueno el Estado mexicano no ha garantizado mis derechos pero estas personas servidoras públicas veo que están haciendo un esfuerzo consciente constante deliberado por construir otro tipo de relación con las mujeres con las feministas con la población y o sea y sé que no es fácil y también también tienen mi empatía quienes realmente lo están intentando y sé que no es sencillo estar en una posición de poder en un cargo público pero también eso es ser feminista ¿no? o sea saber que en el momento en el que están desde el lugar en el que están con el rol y las funciones que les tocan por ese cargo también esa es una forma de contribuir en esas interacciones muy interesante de acuerdo construirla una a una y por último porque sé que te tienes que ir te piden un ejemplo específico de algún proceso comunitario exitoso que tú conozcas para prevenir la violencia que crees que pueda ser pertinente para la experiencia de las personas que mayoritariamente están aquí que viven en Oaxaca un estado pluricultural con sistemas normativos indígenas en 417 municipios gracias yo más bien regresaría a la pregunta y lo convertiría en una invitación creo que sería súper interesante que desde la Secretaría de las Mujeres documentáramos casos de éxito o algunas experiencias que nos generan aprendizajes sobre cómo hacerlo sobre todo en un contexto con la diversidad étnica que tiene el propio estado de Oaxaca hay algunos ejemplos como interesantes por ejemplo de prevención de la violencia escolar desde el fortalecimiento de la cohesión comunitaria trabajando con toda la comunidad escolar y a lo largo del ciclo desde los marcos de acuerdos de convivencia y el reglamento que tienen en las escuelas hasta cómo afrontar casos de violencia sexual de violencia docente en el entorno y ahí hay un ejemplo interesante ya medido con evidencia de cómo efectivamente previene la violencia escolar no sólo el bullying también la violencia que se da digamos entre docentes de docentes estudiantes de madres y padres a docentes etcétera y hay ejemplos interesantes también de prevención de la violencia comunitaria que todos pasan por procesos comunitarios o sea porque no sea la autoridad quien decide qué se va a hacer cómo se va a hacer y luego te invito a la actividad sino que haya esta definición como planteaba de cuáles son las prioridades de prevención desde la comunidad y ahí se pueden hacer marchas exploratorias cómo entendemos el territorio las mujeres cómo lo vivimos cómo lo experimentamos cómo lo sufrimos qué amenazas hay y también qué soluciones se pueden construir yo creo que la mayoría de las experiencias promisorias que identifico ni siquiera cambiaron la infraestructura física no pasaron por construir edificios pasaron por construir y mantener procesos comunitarios en donde las mujeres y las comunidades sean las protagonistas de ese proceso entonces más que darles un ejemplo concreto creo que más bien son principios pero sería súper interesante poder recuperar la experiencia de quienes están en el territorio de todas esas mujeres que están trabajando en las comunidades y su propio aprendizaje de qué funciona qué no funciona o sea qué se ha hecho en un municipio de Oaxaca que podría ser interesante que se conozca en otros municipios o en una región que podría ser interesante que se conozca en otras regiones y si eso se organiza Ana yo encantadísima a la próxima vengo como oyente para aprender de la experiencia de las mujeres que ahora les tocó escuchar oye pues armémoslo fíjate que el otro día estuve en la región de en la sierra norte de Oaxaca donde en una comunidad Mije en San Pedro y San Pablo Ayutla y nos organiza organizaron ahí las chicas de Centro de Desarrollo para las Mujeres un encuentro y nos estaban platicando que había dos agencias municipales chiquitas de menos de mil quinientas personas cada una en esa región y en una había muchísima violencia familiar y en otra bastante cercana con las mismas características no y entonces me quedé con la idea de cómo no tengo presupuestos para investigación más porque claramente debe haber algún factor comunitario que explica la diferencia en dos comunidades indígenas semejantes entonces si ustedes estuvieran interesados en este tipo de iniciativas nosotras felices de invitarlas a aprovecharlos y también si del público hay alguna que también quiere platicarnos estas experiencias de intervención yo tengo alguna por ejemplo que hicimos con en una comunidad que se llama San Bartolo Coyotepec aquí en la en Valles Centrales que hemos estado trabajando con con hombres que manejan las mototaxis hay muchísima violencia en narcomenudeo y demás con el tema de mototaxistas y estar trabajando en el tema de masculinidades con ellos en la revisión del tema de roles estereotipos ha sido bien interesante pero tienes razón tenemos que sentarnos invitar a personas que están trabajando en el territorio a organizaciones civiles que también tienen incidencia local que pueden servir para que podamos nutrirnos y quienes estamos en la toma de decisiones pues en efecto escuchar te comento ya para cerrar que estamos muy contentas que en un ejercicio participativo este año abrimos un consejo consultivo juvenil fue una convocatoria abierta tenemos consejeras de 16 años a 29 años para la Secretaría de las distintas regiones del estado muchas de ellas hablan lengua indígena y ha sido súper enriquecedor escucharlas abrir la puerta para que ellas también a otro funcionariado público que no soy yo que directamente les planteé en su perspectiva no es no es solamente orientada es muy orientada a la prevención de la violencia pero también al tema de empoderamiento económico entonces bueno sin duda te vamos a estar invitando para que podamos tener estos diálogos te agradecemos muchísimo de verdad tu experticia el compartirlo además de una manera sencilla de una manera accesible que creo que eso también es importante y más ahorita que ya seguramente todo el mundo ya se quiere ir a comer entonces muchísimas gracias sugeila una vez más gracias a la subsecretaria de la Liliana Sánchez Cortés a Danely Reyes quien organizó y a todo el equipo de comunicación de la Secretaría no dejen de suscribirse en nuestro canal de YouTube de Secretaría de las Mujeres de Oaxaca gracias muy buena tarde muchas gracias cuídense mucho gracias buena tarde gracias Gracias por ver el video.